Multimedios es hoy 24, 107.5, quédate en casa, quédate escuchando la radio del Multimedio y además estamos a través de Facebook Live, vamos a charlar ahora con José Tenoro que es coordinador del Comité de Crisis de la Ciudad de Arrecifes, que hay muchas novedades. Me dijeron que dicen en Facebook que hay muchos datos que esconden. ¿Puede ser? José, buenas tardes. Imposible, buenas tardes de todos, perdón. Imposible condenada, no sé a qué se refiere. Pero bueno, la información es la que hay, es casi imposible. No sé realmente cuál es la referencia que estás haciendo, o algo que he hecho en forma puntual, pero es lo que está. No hay manera de que ningún municipio pueda esconder nada. No estoy hablando de la red, no estoy hablando de la nivel. En general. Sí, yo lo que veo es que en las redes, en todos lados pasa lo mismo. Sí, en redes, sí, sí. Escucho salto y dice están escondiendo. Escucho un farbiento, están escondiendo. Escucho San Pedro, están escondiendo. En todos los lugares que, en general, porque tengo gente, obviamente amiga, que no caen ya, y se replican esas noticias. Nadie puede esconder nada, la información es oficial. Sí puede haber alguna pequeña diferencia. Nosotros, en el momento, tenemos un par de casos de gente que tiene dominio en el recifo y ha sido cargado en el recifo, pero que no vive hace años. Y ahora hay una señora que está viviendo en un geriátrico, debe ser 5 o 6 años. Por conocimiento personal, digo, directamente conozco a la familia. Claro. Y en el dominio de acá, una señora ya muy mayor, el dato fue cargado en el recifo, pero son pequeñas diferencias que pueden surgir, nada más, nada más. Después nadie puede esconder, en ningún municipio puede esconder nada. Después están las discusiones del origen, obviamente, de los contagios que hay, digamos, decimos, sí hay muchas discusiones, pero siempre se carga con el domicilio de la ciudad donde no ha cambiado el domicilio. Puede ser que hace algún caso de discusión, pero después por todo normal. Y el hecho es lo que hay que atravesar y lo que tenemos que seguir en este momento, que, obviamente, ya la Argentina está pasando, me parece, y sobre todo el AMBA, por el momento de más de tres del sistema sanitario. Claro. Obviamente, de la gran cantidad de casos, por ejemplo, de los problemas que tiene, digamos, la Argentina, que no puede bajar la curva de contagio. Está superior a uno y en ningún momento que esto bajó, con lo cual eso provoca que haya más casos y no se pueda aplanar, pero no bajar, digamos. Y hoy está casi en 6.000, entre 5.000, en mi caso, diario, y no bajar. Claro. Es lo que estamos teniendo en la Argentina, digamos. La tasa de contagio es superior a uno. Entonces no hay manera de bajarla, salvo que empiece a bajar y la tasa de contagio. Eso es lo que significa para eso hay que cuidarnos. No hay otro remedio, sobre todo en estos momentos que estamos saliendo ya una cuantera muy light. Me parece que hoy la discusión pasa por cuidarnos. El último fin de semana hubo mucho este descontrol en Arrecifes o no? Bueno, el fin de semana Arrecifes, vamos a hablar entre pandemia, hay una recuperación como espacio del río. Se recupera el río para todos los ciudadanos de Arrecifes. Es decir, todo el mundo va al río, estratégicamente al Molino, a la Corte de la Ribera. Al Molino, claro. Al Molino es un lugar que hoy está instaurado, no solo entre los jóvenes, sino entre las familias. Es decir, hay una recuperación, una política de Estado de recuperar y de ganar la calle. A ver, como política de Estado, como política de seguridad, lo digo por mi función en la anterior gestión como Secretario de Seguridad, pues de que cada metro que gana el ciudadano es un metro que retrocede el delincuente. Para eso hay que garantizar la seguridad, obviamente, en los espacios públicos. Eso fue lo que se ganó. Entonces, bueno, realmente la gente en Arrecifes está acostumbraba hoy a salir al espacio público. Y el espacio público en todos los barrios se recuperaron barrios históricos abandonados con su plaza, con lo cual ya la gente de un barrio históricamente venía a la plaza del centro, o más precisamente la plaza de la plaza histórica de mucha cantidad de gente, empezó a quedarse en su barrio porque tienen una plaza hermosa. Acá hay una plaza en el barrio de la Cuma, en el barrio de trabajadores, que para mí debe ser, para mi gusto, es la mejor plaza de Arrecifes, porque tienen unas dimensiones muy grandes, mucho verde. Y la gente en el verano va a tomar mate a la plaza. Cuando ese lugar estaba ganado por gente que fumaba, chicos que molestaban. En cuanto a menos fumamos, cuando hablo de fumar, todos tenemos aquí a que estoy referiendo. Sí, sí, sí. No voy a fumar un chico de arrecifes, sino, obviamente, en ese lugar, la familia no quiere ir. Y está bien, cuando lo empezamos a correr, digamos. A correr, justamente. La gente se volcó caro. Este es el barrio, un día espectacular. Y realmente la gente ganó la calle, en muchísima cantidad, pues estaba no solo ahí, sino también hay un paseo ribereño, un ejercicio del Paseo de los Puentes, que son seis kilómetros de lleno de gente. La gente estaba al costado, a la vera de la ruta, camino, pasando la ruta 50 y 990. Y no me tienen unas mantinas muy amplias, con lo cual la gente se puso ahí en los barros. Yo estuve recorriendo también la zona del campo y había gente por todos lados. Realmente, bueno, el día, el encierro, conspiró contra la vida. Ahí hay que seguir reforzando la idea de que el uso de esa libertad, el uso de estar en un espacio público y disfrutar, no significa que no deba dejar de cuidar. No significa que no puedo dejar de tener el barbijo puesto. Que no debo no higienizarme la mano correctamente y tener el alcohol en gel. Me parece que ahí es lo que hay que seguir machacando con esa idea, sobre todo con historias que también el fin de semana supuestamente está pronosticado lluvia, pero el fin de semana pasada también está pronosticado lluvia y no lluvia. Hay que seguir machacando, seguir machacando, seguir machacando con esa idea, porque el virus llegó para quedarte, por lo que vemos por largo tiempo, vemos que el virus sigue dando rebrotes, con lo cual el antídoto es de cuidar, no sé. Y hay mucha irresponsabilidad de la gente joven, ¿no?, principalmente. No, no, yo no le echaría la culpa a la gente joven, y hay algo que tienen, los chicos tienen a su favor, ninguno, no hay que contestar a la gente joven, la mayoría es gente trabajadora y de contacto con alguna cosa que se han hecho mal, es decir, el trabajador, a ver, tenemos varios casos de ahí, de la zona de Granja Tres Arroyos, donde trabajando seguramente puede haber, después de estar trabajando, digamos, pero hemos visto que los contagios se han hecho gente, o lo cual yo era la zona de 45 años, digamos, ya no son chicos, y se han hecho en lugares, en reuniones familiares o reuniones sociales, sin tener el debido cuidado. Surge, se comparte el vaso, todo eso, por lo tanto, no estaría yo tanto leña sobre los chicos, creo que sí, que los chicos que son, obviamente, los más difíciles de mantener, por su juventud, por su ímpetu, por la pasividad, no es precisamente de los chicos, se han comportado muy bien, por eso es la decisión que tengo, no hay por qué compartirla, es totalmente discutible, yo lo veo que se han comportado muy bien, recuerdo que son casi cinco meses que están a chicos que han perdido su mejor año, han perdido quinto año, que es su mejor año, han perdido un montón de cosas, sin embargo, los siguen tolerando. Obviamente, hay algunos que no, y eso son los que hacen ruido, pero hay que mirar en el contexto general de la gran cantidad de chicos que sí, que están cumpliendo, padres responsables, que siguen diciendo de los chicos que se cuiden y que cuando puedan salir, es decir, el horario es hasta las siete de la tarde, digamos, que están los bares, los lugares para tomar algo abierto, que cuando termine se van, se van a generar azucanas y cuando sale, que se cuiden. La gran, a ver, la gran discusión de habilitar o no habilitar los espacios públicos, la realidad es que el espacio público abierto es el lugar donde menos riesgo hay y es mucho peor, a mi humilde entender, que se reúnan en una casa, en un lugar cerrado, digamos. Ahora, si comparten el mate, ahí, ahí sí, obviamente que hay un error. Nosotros hemos sido siempre en la política de cuando se abre, se abre todo el espacio y no en determinados lugares para tratar de que haya más espacio y las estés se desparramen más. Realmente, este fin de semana, el cual sea, fue espectacular, digamos, un día primaveral, ayer también, hoy también, es atípico para el invierno. Es muy atípico en julio, agosto, unos días hermosos se hizo. Mirá, yo creo que ha sido el otoño más hermoso. Sí. Realmente ha sido espectacular. A ver, cuando estábamos en la cuarentena más estricta, con horarios mucho más acotados, realmente uno miraba y decía, Dios santo, qué hermoso día. No hay una nube, un día para estar paseando por el campo, para estar caminando a la vera del río, realmente, o pescando, es decir, muchas actividades al aire libre que no hemos visto privados por esta pandemia y por, obviamente, la cuarentena. Después podemos discutir bastante cuál efectiva puede ser, en una cuarentena estricta o no. Lo que sí me parece que en el tiempo, no sé. Lo que sí me parece que en el tiempo, no sé si me parece que en el tiempo se va a cometer errores. Claro. ¿Qué pasó con los chicos, 20 y pico, estos chicos que hicieron un asado y, bueno, está ahí una multa, algo? Bueno, esos dieron negativos. Bueno, pero ¿hubo multa o algo? ¿Cómo? Sí, son las actuaciones que actúan en la Secretaría de Seguridad y sí, hicieron las actuaciones y la denuncia partida. Pero eso pasa en el juzgado federal, veremos cómo actúa el federal, debe estar faturado de denunciar realmente porque es una sola secretaría. Acá creí, bueno, a ver, la idea del comité es que debemos actuar a través del convencimiento y sobre todo en este momento de la pandemia, es un momento muy difícil, hay ciudades que están más complicadas que otras, pero por eso es que hay que tener, y sobre todo teniendo que hay una apertura bastante importante porque lo único que han quedado muy pocas actividades fuera de la apertura y en general son gimnasios, los demás están casi permitidos, con lo cual, salvo algunas actividades que, pero la mayoría están permitidas, con lo cual hoy el deporte, el fútbol, el padel... Bueno, claro, todo lo que es de contacto, sí, no está permitido en fase 4, que es lo que estamos comisionando nosotros, ha recibido una autorización expresa al gobernador para que nos autorice, consideramos que no es riesgosa esa actividad, digamos, obviamente, tomándolo con las debidas, con los recuerdos. Yo siempre digo lo mismo, si nosotros vamos a pescar es imposible que nos contagiemos de forma separada. Ahora, si siempre compartimos el mate, el problema no es pescar, el problema es tomar y compartir ese mate. Ese es el problema, o sea, hay que hacerlo todo, creemos que hay que convivir y, por suerte, la actividad económica en Arrecife puede seguir, obviamente afectada por la pandemia, pero la máquina empezó a girar, y eso es importante en ciudades como la nuestra, que el comercio, sobre todo Arrecife, como es muy importante. Ahora, ¿cuántos casos tienen? Nosotros tenemos estos 25 casos, con 15 activos y 10... No, 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 no. Lo importante de esto es ver también el sistema de salud como está. Solo tenemos dos camas más ocupadas en el documento del problema esta noche del sistema de salud, con lo que... ...es importante. Hay ciudades que han tenido muchos casos, pero no han afectado... ...el sistema de salud está, digamos, más complejo porque, bueno, hay personas fallecidas, y ahí estamos en otras situaciones, arrecife. No ha utilizado la UTI, la Unidad de Terapia Intensiva, hasta la fecha, y ojalá... Ah, ¿no? Sí. No. Ah, buenísimo. Nunca por el COVID, obviamente. Claro, sí, sí. Entonces, eso es lo que estamos... ...es decir, ahí estaba viento santo, santo la ciudad con mucha cantidad de... ...superó los 150, pero en el sistema de salud estuvo muy bien en ese sentido. Es decir, eso es lo importante, no solo hay que mirar toda la cantidad de casos, sino ver cómo está respondiendo el sistema de salud, que se depende de cuántas cámaras están ocupadas. Claro. A Recibe, por ejemplo, hasta hace unos días tenía el 25% de las cámaras del hospital ocupadas. Entonces, eso es producto del cuidado que tiene la gente y la benignidad para que le despliega. En los días así hace que enfermedades que son históricamente del mismo, disminuyen. Y, de hecho, teníamos un 25% de las cámaras ocupadas. Estoy hablando a nivel general del hospital, con lo cual eso hace que haya más recursos para afectar a COVID. Claro. ¿Ayer qué pasó con...? Era... Verás, la información que en redes empezó a circular de un paciente que se escapó o algo así, ¿o no? El paciente estaba parada de alta, tenía 19 días hacia que estaba internado. Sí. Un paciente con enfermedades persistentes, por lo tanto, ya hacía varios días que no podía contagiar, pero seguía internado debido a otras complicaciones. Claro. Ya estaba parada de alta. Su esposa había sido... Se había ido... Una señora que sí tuvo también competaciones porque tenía enfermedades persistentes. Se había ido unos días antes. Estaba... Para... Eh... Para formalizar todo en la documentación. Claro. Ya estaba... Eh... A ver cómo... Para dar de alta y le iba a dar. Y bueno, y se retiró del lugar. Se lo llamó por teléfono, se lo explicó y ya estaba adelante. Eh... Estaba muy nervioso. Claro. A su casa. No es la situación deseada porque siempre tiene que tener en alta eh... Formal en ese momento. No... Ni correo, ni fue... Ni fue a la policía a buscarlo, ni nada. Estaba en la casa. Ah. Muy bien. Sí, sí. Se le comunicó telefónicamente. El director, el médico, se le explicó la situación de por qué era. Eh... Digamos, esa situación de demora en otorgar el alta que estaban trabajando. Claro. En paciencia, alguien te hizo paz. En la gente está a veces nerviosa. Había pasado ya eh... Diecinueve días de internado. Sí, claro. Y se sentía bien. Igual no en la forma, obviamente. Eh... Tiene que guardar la paciencia, sobre todo cuando tuvieron diecinueve días cuidándote. Claro. Bueno. Bueno, doctor, me alegra mucho que esté controlado, ¿no? Este todo... Eh... Estamos... Sí. Vemos con agrado también Sarmiento. La situación de Sarmiento, que si bien sigue habiendo casos, está... Nos parece que es una situación... Esperemos que siga así. Sí. Bajando con pauláticamente casos, a ver, siempre, porque nosotros tenemos muchos intercambios, como muchas familias también. Aparte, como yo siempre digo, como primo hermano, hermano, hemos nacido juntos. Es una ansiedad muy querida. Eh... Nos alegra eso de manera. Y hay que seguir cuidándose. No queda... No queda otra. No queda otra. Me enteré de una cosa hoy. Sí. Este es que su padre fue mi compañero de trabajo en los noventa, más o menos. En los noventa, ¿de quién? En una radio, en... LBS. No, por haber sido mi tío. Ah, el tío. A ver, dame el nombre, pues... No, acuerdo. No, no, no. Este es malísimo. Los tenorios son... Somos muchos, todos parientes. Ah, mire. Eh... Nos decimos que no somos parientes a veces, pero somos todos parientes así, y son... Eso que me dijeron... Es... Es este que trabajó mucho en Vialidad. Ah... Con Julio. ¿El tío? Sí, Julio. Julio... Ah... El que trabajó en Vialidad... Sí. A ver, Tenorio Julio... Sí, un tío... Un tío mío, pero no sé si en los momentos estaba... Puede ser también argentino, porque... Tenía programas de... De radio, tocaba la guitarra... Sí. Eh... Había otro también que tocaba la guitarra... No, era todo... Con escudo. Era algo... Algunos albañiles... Eh... Son... Mis padres son muchos hermanos. Son doce. Doce. Doce... Tres en realidad. Uno puede ser sido chico. Ajá. Eh... Y... Y la mayoría viviendo en... En las... En las... Entonces, meñera... Son... Oviundos de... Río... Ah, mi Dios. Meñera... 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 De esa época... Eh... La clásica historia de los... De la... De muchas familias que venían... El padre... A trabajar con... Cuñar Baín... Claro... Y hacía antes... Con... Los hermanos más grandes... Y luego... Y luego hacían el rancho... Y... Compraban terreno... Hacían el rancho... Como se decía... Alguna vez mejor... Alguna vez peor... Bueno... Luego arrancó con un rancho... Un rancho... Un rancho... Y... Al rato... Aprendieron que los hijos... Pues salió... Y pues hicieron las casadas... De mantener a la... Y trajeron... Obviamente... Sus familias... Y después empezaron a traer... Familia de la familia... Familia de la familia... Al final... Terminamos siendo más de 100... Pero... Eh... Así sí... Mi abuela... Siempre tenía un dicho... Cuando llegan... 140... Dejo de contar... Y... Dejo de contar... Efectivamente... Dejo de contar... Por lo tanto... No sabemos muy bien... Cuántos somos... Primo hermano... Ajá... A los 40... Mi abuela... Dejo de contar... Eh... No recuerdo... Parte de su... Así que son unos cuantos... Unos cuantos... ¿Cómo? Este... Unos cuantos son... Sí, sí, sí... Unos cuantos... Varias decenas... Una opinión... Fuera del tema... Sí... Son gente... Una opinión... Una opinión... Eh... Este... Muy fuera de tema... Eh... ¿Qué opina... De esta reforma... Eh... Este... Judicial... Este que se envió al Congreso? Bueno... Eh... Debo serte sincero... Sí, obvio... Un abogado... Tendría que paroquial... Tendría que tener más... Profundidad... Eh... Seguramente... Hay que mirar bien... Eh... 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 Bueno... Necesito una reforma... La... Después... Tengo... Alguna duda... A nivel general... Si es el momento adecuado... Uh... Y... Está tenido... Por... Cierto... A ti... Acuerdo... A la situación de algunos funcionarios... Ah... Pero para opinar... Eh... Debería leerla en profundidad... Sí... Puedo asegurar que no he tenido... No he tenido tiempo... Sí sé que... La reforma... Del juzgado... Debe ser... Debe ser... Debe ser... Democratizado... Un juzgado federal... Uh... Y... Los juzgados federales... Deben dejar... Esta es una opinión... Muy personal mía... Sí sí... De bailar al compás... De... De la política... Del oficialismo... Claro... Y acá no estoy hablando... De... De... Exacto... Eso de todos... Eh... Para que donde el viento sopla... Va para ese lado... Y me parece que no... Debería ser... Independiente... Debe ser... Parece una pavada... Pero debe ser justa... Cosa que... Me parece que los juzgados federales... No... La han... Cumplido... Y por eso... Cumplido... Las resoluciones... Eh... Analizo... De que... Hasta una... Cuando son oposición... Tan procesado... Cuando terminan siendo... Eh... Eh... Dejan de ser oposición... Son liberados... Eh... Guarda... No estoy hablando de... De ahora... Eh... Si, si, si... Estoy remontándome... A 10... 15 años atrás... Es decir... O 20 años atrás... Siempre pasa... Lo mismo... Es decir... Cuando son oposición... Te procesan... Cuando son... Oficialismo... Te libero... Me parece que no debería ser así... Es que... Siempre me queda la duda... ¿Cuál era la verdad? Claro... Cuando son procesados... Tienes oposición... O cuando son liberados... Porque... Porque yo me puedo poner... De las dos posturas... Claro... Cuando fui oposición... Me procesaron... Porque era oposición... Que es lo que dije... El procesado... Y cuando me liberaron... No me liberaron... Porque tengo razón... Claro... Te procesaron... Porque ya... Dejan de tener poder... Y te liberan cuando tenés poder... Me parece que eso... A la gente... Como nosotros... Común... Sí... No le hace bien... Porque le genera... Le genera... Sí... Creo que... De democratizarlo... Yo estoy... Sí... Unísimo... Y... Lo tiempo... Tengo... Tengo que reconocerlo... Me parece que... El tiempo de pandemia... Es porque se tiñe... Con todo un manto... De duda... Entonces... No lo hubiera dejado... Para otras muestras... Pero... Yo no soy... Es que... Bueno... Pero es bueno... Eso que... Este... Que dijo... Porque hay gente... Que opina... Sin... Este... Conocer el proyecto... No? Lo que pasa... Que opinar... Como uno... Él tiene cobre... El impuesto... Por opinar... Tal vez... No vamos... A medir... Un poquito más... Habría... Buena recaudación... Habría... Es... es muy simple el tema es conocer yo puedo asegurarte que muchos de los que opinan no han leído el proyecto ni nada opinan por una planta de fe opinan por una planta de alguna red virtual o el comentario o el título del comentario del diario y no se toma en el trabajo ni siquiera de ingresar a esa nota que tal vez la nota dice otra cosa totalmente diferente no se compadece con lo que dice lo digo con colegas a mi me parece que yo lo que te estoy hablando ahora es a nivel general no de la reforma en sí me parece que hay que democratizar tiene que ser más más claro ellos tienen que ser elegidos y tienen que ser elegidos los nuevos juicios no por ser partidarios a la dirección por sus virtudes por sus expresiones y obviamente dentro de todo ese panorama va a haber espectro distinto va a haber en materia penal va a haber jueces más garantistas menos garantistas que para mi también es una discusión bastante cantina a mi me parece que los jueces deben ser garantistas en eso no debe garantía cuando yo digo soy un juez garantista tengo que garantizar la justicia y en esa justicia obviamente piro al imputado que me tengo que mirar a la víctima claro dejo uno me parece que sí me parece que hay que reformar la justicia me parece que hay que poner abogados defensores para la víctima no puede ser que la víctima te quiera eso tenga que contratar un abogado y el imputado lo tiene me parece que hay que tener pero es una reforma muy grande muy pensada y obviamente tiene un corto de la justicia muy importante nosotros en la región tenemos designado el fiscal una persona está designada ha ganado por un concurso y tal y falta la firma no se ha podido hacer me parece que es importante tener estos pueblos que complicar que conozcan la sincrasia que conozcan la problemática y no alguien que mire un papel y no sabe de lo que están hablando exacto José muchísimas gracias como siempre un placer un gusto hablar con usted mucho cariño a la ciudad de San Viento y bueno es recíproco bueno muchas gracias era el doctor José que es coordinador del comité de crisis de la ciudad de Arrecifes con quien estábamos dialogando vamos a ir Gracias por ver el video.